Bueno, me llamo Carlos y llevo en el mundo del perro desde hace unos 7 años más o menos, que empecé ya de manera un poco a estudiar y tal, y de manera un poco más profesional desde hace 6 años, y bueno, pues aparte de tener residencia en casa también para conocer también un poco lo que son los diferentes caracteres de los perros, pues alistando a los perros que se comunican. ¿Y qué es lo que te hizo apuntarte a este curso AMC Líder? Pues fue a través de una compañera que me lo comentó y estaba buscando un curso, pues siempre había hecho, aparte de la formación, seminarios, pero bueno, la verdad es que se quedaban un poquito cojos por tiempo y tal, y una vez que ya vine aquí, bueno, pues me informaron que era una formación un poco más extensa, y bueno, pues me gustó el primer fin de semana y nada, pues decidí lanzarme. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso? El enfoque, es un enfoque que no había visto anteriormente, como en ningún otro seminario ni en formaciones, y sobre todo ver el resultado, que funciona, y encima es algo que de verdad no había visto nunca, y la verdad es que me está gustando muchísimo. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? Pues sinceramente creo que me va a hacer crecer un par de puntos, sobre todo por la cantidad de herramientas nuevas que tengo para enfrentarme a una serie de casos que me veía muy cojo, y que fue también una de las cosas por las que quería un poco más formación, porque me veía cojo en ciertas cositas, me ha servido para esas, para ampliar en otros aspectos, y la verdad es que creo que voy a salir bastante fortalecido de aquí. ¿Has acudido al curso con algún perro? No. ¿Has podido aplicar AMC Líder en algunos casos, de fuera de tus perros? Sí, sí, lo estoy aplicando ya en algunos perretes y la verdad es que está funcionando. ¿Qué te ha parecido el enfoque que damos en AMC Líder acerca de la comunicación canina? O sea, ¿qué te ha parecido el enfoque que damos en AMC Líder acerca de la comunicación de los perros, la comunicación canina? Pues igual, lo mismo, me parece un enfoque totalmente diferente, es verdad que son los mismos términos, lo que pasa es que te amplía esa información que por otro sitio he sobrevisto, o que cojeaba, o por lo menos ahora he visto que para mí cojeaba y lo completa totalmente. Habías hecho formaciones anteriormente, ¿te habían explicado la gestión emocional como la hacemos en AMC Líder? No, no la he explicado. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Sobre todo ahora es asentar todos los conocimientos y poneros en práctica, asentarlos también para mí y bueno, pues seguir formándome y espero que también con Marco, con Tacoda, para ver qué más cosas hay, porque sé que las hay. ¿Recomendarías a AMC Líder? Por supuesto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.